El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto saludarles. Fíjense que en la República Mexicana hay un asunto grave, yo no sé si eso mismo pasa en todas partes del mundo, o países en desarrollo, o países que aparentan a nivel internacional estar muy bien parados en términos económicos, empresariales, académicos, y luego viviendo una neurosis tremenda, dada la incongruencia de lo que se dice que son y lo que son en realidad. México es un país que dice que es lo que no es en realidad. En realidad México es un país con muchísimos conflictos políticos, económicos, sociales, morales, con un aborto de la ética que ha dejado devastado a México en muchos aspectos. Y el síntoma es la neurosis. Fíjense, una organización que se llama Neuróticos Anónimos anuncia que va a tener su evento anual, así como todas las 7.500 organizaciones donatarias autorizadas anuncian que van a tener un evento anual y a la mayoría de estos eventos llega a un promedio de 200 personas. Pues cuando Neuróticos Anónimos, como todas las demás, anuncia que va a tener su evento anual, llegan 4.000 personas. Este es un termómetro de la situación psicológica y mental de los mexicanos. Al menos en México se dice que la neurosis es el problema de mayor incidencia en cuanto a salud mental se refiere. Están con nosotros para platicar sobre el rechazo de la realidad, la neurosis, Rosalba, Francis y Armando. Ellos son neuróticos anónimos, pertenecientes, militantes, activos del Movimiento Buena Voluntad, 24 horas neuróticos anónimos. Y pues son personas valientes que han reconocido con humildad cuál ha sido su mayor reto, vencer la neurosis, aprender a aceptar la realidad tal y como es y a dejar que salga de ellos lo mejor de sí mismos. Rosalba, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Francis, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Armando. Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias. Es impresionante, de veras. Nosotros, imagínate, llevamos 18 años haciendo periodismo sobre la labor de las organizaciones no lucrativas y es impresionante los alcances que tiene la Organización Neuróticos Anónimos porque sí es un termómetro de la realidad mexicana. Y avala lo que dicen los psiquiatras, que el problema de salud mental más frecuente en México es la neurosis. Que de hecho todos somos en algún grado neuróticos. ¿Qué me dicen? ¿Cómo conciben ustedes esta enfermedad? Francis, ¿cuántos años llevas tú yendo a la organización? Yo llevo 15 años. ¿Y cómo describen la neurosis? Pues en mi caso yo ya no dormía. No, pero ustedes ¿cómo la definen? ¿La neurosis es...? La neurosis, pues eso es la definición que en la agrupación descubrí que yo tenía neurosis es por sentirme sola, ese es un síntoma, el sentirme sola, el estar con mi familia y no sentirme parte de mi familia, el no dormir, el insomnio, el sentir los síntomas de la neurosis, angustia, desesperación, miedos, el estar constantemente con angustia, para mí eso fue neurosis, fue descubrir que yo tenía neurosis. ¿Y la sufrías, la neurosis, con tu marido y tus hijos o...? Sí, con mi marido y tus hijos. ¿A ellos de qué manera les afectaba tu neurosis? Pues no tener mucha comunicación con ellos. ¿Te mantenías al margen, en silencio? En silencio. Y no tenía ganas de vivir, de hacer cosas como relacionarme con los demás, con la gente. ¿Y la raíz de tu enfermedad, dónde estaba? ¿En tu infancia, en tu adolescencia? Fue en mi infancia, en mi infancia. ¿Qué era? Pues el no tener, el sentir que mi mamá no me quería, sentía rechazo. Yo pensaba que mi mamá no me quería, pensaba que yo estaba sola, que no me entendía mi familia, que no tenía yo, no sabía cómo comunicarme con mi mamá, mi familia, sí, mis hermanos. ¿Tenías muchos hermanos? Sí. ¿Cuántos eran ustedes? Seis y yo siete. ¿Y qué lugar ocupabas en la familia? El penúltimo. El penúltimo. Y sentías que tu mamá no te daba todo el cariño y la atención que necesitabas. Exacto. Porque te encomendaba con los hermanos mayores, ¿no? Simplemente no teníamos comunicación entre mi mamá y yo. Eso es verdad. Eso es verdad. Y eso fue lo que te fue haciendo neurótica. Puede ser insatisfecha. Entonces, si vamos tratando de definir la neurosis más allá de los síntomas, decir, ¿qué es la neurosis? ¿Insatisfacción respecto de mi propia realidad de la realidad en la que vivo o rechazo de la realidad o negación de la realidad? ¿Podría ser tú que nos dices, Armando? ¿Cómo defines o cómo la organización define la neurosis? No enlistándome los síntomas, que eso claro que hay que hablar, ¿no? Pero, ¿cómo la defines? Yo la entiendo como un rechazo de la realidad. No me gusta mi realidad. Sí. ¿Es correcto? Así es. Bueno, en mi caso personal, sí, sí, este, pues no me gusta muchas veces mi realidad. Con razón en México todos somos neuróticos. ¿Cómo nos va a gustar? Pues sí. Oye, ¿no? ¿Cómo nos va a gustar nuestra realidad? Si estamos de la patada. A ver, dime. Sí, sí, claro. ¿No? Hay que transformarla, pero para eso hay que estar consciente de que tengo neurosis, lo cual quiere decir no me gusta mi realidad y tengo un compromiso humano de ayudar a transformarla. ¿Eso es posible? ¿Está entre sus propósitos como organización o no? Sí, claro que sí. A ver, pláticanos. Pues, por ejemplo, la violencia que, por ejemplo, en mi caso personal muchas veces, pues la frustración me lleva así a la violencia, ¿no? Y en el grupo al hablar de eso, al sacarlo, al manifestar mis emociones, pues le voy bajando a toda esa neurosis y, pues, me voy sintiendo más tranquilo. ¿Tú estudias o trabajas? Estoy estudiando ahorita, sí. Antes no, eras nini. Más o menos. ¿Ah, sí? Sí, bueno, la verdad es que dejé de estudiar, estaba en la universidad, estaba… O sea, salías en las noticias todos los días en la cifra de siete millones, ¿no? Siete millones de ninis en la República Mexicana. Y, bueno, sí me interesa, porque has dicho dos cosas importantes. Un tiempo fuiste nini y, además, eres una persona que tiende a la violencia. Sí. Por la neurosis. Claro. Siete millones de jóvenes estarán en la misma situación. Siete millones de jóvenes. Mexicanos, que son ninis. Orale, sí, está. ¿Podría ser? Sí, pues, sí, pues, yo pienso que sí, o sea. ¿Cómo se manifestaba contigo? Por ejemplo, el insomnio. Yo tuve un alcoholismo. Un alcoholismo desde muy… Empecé a tomar desde muy chavo, desde los… No sé, saliendo de la secundaria, yo empecé a… Por querer tener amigos, por querer estar relacionado con los demás, pues, empecé a alcoholizarme y después me venían unas crudas horribles, pero, pues, ese era mi mundo. Yo siento que no podía así como que hacer otras cosas. Era así como que mi mundo, mi padre, pues, nunca estuvo ahí conmigo. ¿No vivía en tu casa? No, no. Vivía en Veracruz y, este… Mi madre ahí en la casa y… Y sí, yo me recuerdo así las… Pues, esas crudas espantosas, una depresión así, acostado hasta las tres de la tarde. Y muy horrible, ¿no? No, y yo… Como viven hoy la mayoría de los jovencitos, ¿no? Sí. Triste, ¿eh? Así se quedan en la cama hasta la una, dos, tres de la tarde, después del miércoles, jueves y viernes, sábado. Sí, así es. ¿Y luego? Pues, la verdad es que yo no me daba así cuenta, como que para mí era algo normal, ¿no? O sea… ¿Y tu mami cómo vivía? ¿Era su único hijo? ¿Eres? Somos dos, tengo un hermano mayor, me lleva por cinco años. ¿Y él ya hizo una vida fructífera o también estaba igual que tú? Sí, hasta la fecha es… tiene el alcoholismo. ¿Y tu mami? ¿Qué es de su vida? Pues, preocupada, ¿no? Preocupada por sus hijos. Gracias a Dios yo llegué al grupo y ahí nos invitan a no tomar alcohol, ni drogas, ni nada de eso. Y yo siento que ya soy una… pues, ya no se preocupa tanto como se preocupaba antes por mí. ¿Y ella a qué se dedica? Es ama de casa y tenemos un negocio familiar, un salón de fiestas, y ella es la que se administra y todo. Ay, mira. Ama de casa. Pobrecita de tu mamá, la verdad. Tener dos hijos y de los dos no se hace ninguno. Pero tú ya estás enderezando tu camino, ¿no? Sí, 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 quiero ayudarla. Sí, imagínate, ¿no? Qué triste, caray, qué duro. Pero qué gusto que te hayas dado cuenta de que tenías neurosis y que tu vacío existencial tenía que ver con la ausencia de tu papá. Claro. Así fue. Sí, sí, sí. Y ya lo perdonaste, ¿nos cuentas después de un corte? Claro. Bueno, después de un corte Armando nos va a contar cómo ha vivido su proceso en dos años que llevas, ¿verdad? Yendo a la Organización de Neuróticos Anónimos, si ha logrado ya llegar al punto de perdonar a su papá, de tener un proyecto de vida para él, y pues espero que para tu mamá también, que no sé, merece un premio esa señora, ya se hubiera ido de la casa. De verdad, ya los hubiera abandonado a los dos hijos. Pero bueno, tuvo paciencia tu mamá. Y luego, por supuesto, Rosalba, quiero que nos cuentes tu historia. Sí, gracias. Volvemos. ¡Gracias! 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 Continuamos en Anunciación TV y qué barbaridad de las cosas que se entera uno, Armando. ¡Ay, no es cierto! Armando tiene 32 años, lleva dos años yendo a Neuróticos Anónimos. Antes de eso fue en Nini y se dedicó a tomar tanto, 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 que tiene también la enfermedad del alcoholismo, pero está en un proceso preciosísimo de recuperación. ¿Le falta un año para bautizarse? ¿Para que suceda como San Agustín a los 33 años? No, no, eres cristiano, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces, Armando, dinos, ¿qué va a ser de la vida de tu mamá y de tu vida ahora que ya estás siendo mejor persona tú? Híjole, pues, principalmente me gustaría que mi familia hubiera una unidad, una unidad entre nosotros, porque yo siento que mi mamá, mi hermano, pues sí, se llevan bien y todo, pero por parte de mi papá, yo siento que hay un alejamiento, pero a mí me gustaría así como que tener una… perder ese miedo a acercarme a ellos, a abrazarlos. ¿A quiénes ellos? A mi madre, a mi hermano, porque no tenemos esa comunicación. A mí me cuesta mucho trabajo poderles decir te quiero, darles un abrazo. Por ejemplo, cuando veo a mi mamá así triste por los problemas que tenemos en la casa, que unos tíos nos quieren así como que por la herencia del abuelo nos quieren sacar de la casa y pues la veo preocupada. Y me cuesta trabajo a veces pues darles abrazo. A mí me cuesta trabajo hablar. Por ejemplo, mi hermano es abogado y él pues le explica las cosas y les da tranquilidad, pero yo veo llorar a veces a mi mamá y tengo esos deseos, me nace así como que abrázala, dile, dale un abrazo, no seas mala onda, ¿no? Y a mí me cuesta muchísimo trabajo. Sientes como que ella no te quiere a ti porque no abrazamos a todos aquellos que presentimos que nos odian, que no les gustamos, que les caemos mal. Es más, ni platicamos con ellos. O sea, yo no platico con quien sé que le caigo mal. ¿Para qué le platico? Claro. ¿Eso te pasa? Pues no lo pienso tanto ahorita que lo dices, pero a veces pienso que me va a rechazar, que se va a sacar de onda, como… pues no estamos acostumbrados, ¿no? A ese cariño, a ese afecto. Pues rompe el hielo. Claro. Ahora, lo peor es la distancia física que tienes también con tu papá, porque no lo has visto hace cuánto tiempo. Ay, híjole, pues, de niño, a raíz de que nos venimos de Veracruz, venimos allá del rancho, él se quedó a vivir allá y nosotros nos venimos a vivir con el abuelo. Y por ese problema, él, como tiene también problemas, él fue drogadicto y tiene problemas psicológicos, tal vez. Le duele la cabeza con los olores y el abuelo, pues, también no lo aceptaba tanto, ¿no? Y, pues, él se iba en su motocicleta, se iba a Veracruz, venía cada cuatro meses y yo siento que, pues, sí me hizo falta esa educación. Y recientemente, en los últimos años, ¿hace cuánto que no lo ves? Se acaba de ir, a raíz de que él se enfermó de la espalda y eso que ya no pudo ser libre, que él dice que le cortaron las alas. Este, pues, ya tuvo que estar en la casa y yo lo tenía que ayudar, pero, pues, yo con mis rollos, mis miedos, mi neurosis, pues, también me costaba. Yo le decía, pues, casi, casi, le decía, pues, ahora aguántate, ¿no? Este, tú no estuviste conmigo, pues, ahora aguántame, ¿no? Pero yo veo que sí, está mal esa parte, ¿no? De mí que este… Entonces, estás apenas en proceso de lograr perdonarlo. Sí, sí. Aceptar la realidad y perdonarlo. Claro, yo lo que quiero es, este, tener un… acercarme, como dices, romper el hielo, tener un… pues, una, este, unidad o una relación mejor. Ahora, siguiendo los doce pasos de Alcohólicos Anónimos, que son los mismos que siguen Neuróticos Anónimos, tendrás que llegar al punto del encuentro con Dios para poder perdonar, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, este… ¿Y estás abierto a ese encuentro con el Ser Supremo? Claro, sí, sí, sí. Sí, yo he tenido, este, experiencias de que me hacen creer así, cada vez más en ese poder superior, inclusive en el grupo me dicen que tenga fe, que… Pero tú crees en Jesucristo, ¿no? Sí, claro que sí. Pues, qué mayor poder superior que el que creo, por el que se creó todo el universo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, ya, ya tú estás en ese proceso. A mí lo que me gusta de los doce pasos es eso, que no omiten el reconocimiento de un ser superior, porque hay historias tan duras como la tuya, la verdad es que qué, qué niño no se siente desarmado cuando papá deja el hogar, sobre todo el varón, ¿no? Como que para la niña que esté la mamá podría ser suficiente en una etapa de la vida, no en toda la vida, pero en algún momento, siempre y cuando la mamá sea una mamá muy sólida. Pero si la mamá es muy vulnerable, llorona, sentimental, una mujer afligida, desolada, no le transmite nada bueno a la hija. Pero en el caso de los varones, por más sólida que sea tu madre, si no tienes a tu padre, qué duro, qué situación tan difícil para los varones. Así que entendemos que hayas caído en la neurosis, en el alcoholismo, en todo eso. Pero también es maravilloso celebrar contigo tu reconstrucción, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Tus amigos y amigas qué dicen? Pues ya no, ahorita ya no me junto tanto con… Con los viejos, las malas amistades. Ajá, sí, la misma depresión, entonces me he ido a… yo siento que es Dios el que me dice, a ver, vente para acá, ya no te quiero ahí. ¿Y vas a escoger nuevas amistades? Sí, quiero conocer gente, quiero salir adelante. Qué bueno, felicidades. Gracias. Ahora cuéntanos de ti, Rosalba. ¿Tú llevas 14 años allá o cuándo? Trece. Trece años. ¿Y cómo se te manifestó la neurosis? Este, pues fíjate que yo… yo ni siquiera sabía. O sea, yo… yo no tuve un evento en mi vida que yo dijera, ay, este, no sé, me quedé sin dinero, soy alcohólica. No, nada. Yo la verdad es que trabajaba mucho. Yo me dedico al rollo de la farándula un poco. Y, pues, yo me sentía como que no tenía un motivo. ¿Eres actriz o qué? Soy actriz, bailarina, cantante, conductora. Qué duro, qué duro, sí. Sí, y pues obviamente yo, o sea, nunca me imaginé, ¿no? Yo realmente, como pasó fue que yo tenía un novio, yo andaba con una persona que tomaba mucho y yo sabía que se metía a cosas, ¿no? Pues del mismo medio de repente, ¿no? O sea, que… ¡ah, sí! Y, pues, yo, por el día de hoy, este, pues mi bronca no fue el alcohol, ni la droga, ni nada de eso. Yo siempre pensé ser una chava en ese entonces, ¿no? Este, pensé ser una chava, pues, muy sana, muy trabajadora. Yo trabajo desde los 14 años, ¿no? En otras cosas. Y, pues, yo decía, o sea, yo soy la que está bien, ¿no? O sea, yo pensaba que yo era la que estaba bien. Y yo me empecé a sentir mal, empecé a tener muchas molestias por, yo decía, que por mi novio, ¿no? Porque, pues, el de la bronca era él. Porque el que se alcoholizaba era X, Y. Y entonces, una persona doblea, fue la persona que me transmitió, me dijo, mira, Ruth, tú que no tienes la bronca del alcohol, este, ¿por qué no buscas un grupo de neuróticos sanógenos, de neuróticos? Y yo, bueno, me sentí ofendida. Yo dije, no, hombre, yo, pero si yo trabajo, yo, ¿no? Soy súper activa, yo he apoyado a mi familia, este, bueno, me muevo así como que, ¿no? Y yo, yo sentía que yo estaba bien. Y cuando yo llegué ahí, pues, al grupo, a donde yo, que es parte del movimiento, una vuelta, 24 horas de neuróticos sanógenos, pues, me dijo, mira, él quiere venir, porque yo le dije, es que yo, mi novio, o sea, como quiero traerlo, ¿no? Porque él es el que tiene las broncas, y no sé qué. Y me dijo, y él quiere, o sea, mi hijo, la que se siente mal, eres tú, y yo dije, sí, pues, vente tú. Y yo, bueno, dije, bueno, a ver, ¿no? Ahí sí, a ver cómo lo puedo ayudar. Esa es la realidad de cómo yo llegué al grupo, ¿no? Entonces, obviamente, conforme yo fui escuchando, está algo que usted preguntaba, al principio, yo, para mí, la definición de la neurosis es no poder controlar mis emociones, la que sea. O sea, también, o sea, es, puede ser, Francis hablaba de algo de celos, angustia, depresión, tristeza, prisa, intolerancia, ¿no? De hecho, hay un logo en donde viene un señor cargando, es un mundo, y viene a iras, celos, todo, ¿no? Así. No poder controlar para mí eso es lo mismo, o sea, hoy, hoy lo sé, ¿no? Pero fíjate qué curioso, porque si tú eres conductora de radio o de tele. Fui de tele. Bueno, entonces ya sabes, ¿no? Llegas destrozada de tu casa, todo te ha ido muy mal, estás deprimida, estás en tu semana del mes, o sea, la semana difícil del mes, y sin embargo, pum, llegas, te instalas y bla, bla, bla. Y eres una superhéroe frente a las cámaras, frente al micrófono, y nadie se imagina lo mal que te va en la vida. Exacto. Esto puede ir provocando neurosis, ¿estás de acuerdo? Sí, definitivamente. Sí, claro. Pues si lo haces desde los 14 años de edad, Dios mío. Sí, bueno, a los 14 empecé a trabajar en otra cosa, pero sí, a los 18 más o menos empecé en la educación. Empezaste en los medios de comunicación. Exacto, claro. Pero yo ni siquiera tenía consciente que me sentía mal, o sea, no lo sabía, como que yo pensé que era parte de la vida. Nosotros tenemos algunos servicios de otros movimientos, por ejemplo, que es transmisión del mensaje, vamos a escuelas a regalar nuestra experiencia. Igual, y alguna vez a mí me preguntaba a un joven, ¿y cómo te das cuenta? O sea, ¿cómo sabes que necesitas ayuda? Y yo le decía, pues, el simple hecho de que no seas feliz. O sea, con no ser feliz, con eso ya, porque estamos acostumbrados. Yo siento que... Al maltrato, a la agresividad. Es parte de, ay, a las broncas, a la violencia. Así crecimos. Bueno, yo así lo entiendo, yo así crecí, ¿no? Mi familia, pues, son alcohólicos, son, ¿no? Este, hubo muchos... Pues sí, fue lo que vi yo, sentí que era eso lo normal, ¿no? Por eso te parecía normal tener un novio alcohólico. Exacto, y de hecho siempre... Que consumir a las estandes. Sí, obviamente, eso yo lo fui descubriendo allá con el tiempo. Porque además, qué vergüenza escoger un hombre que no se alcoholiza ni se droga y llevarlo a casa y presentarle a tu familia y todos están tirados en la sala. No, y qué horror. De hecho, por ejemplo, en algunos lugares, el día de hoy canto, y en algunos lugares en donde canto, más allá de que sea algo bueno, es algo rechazado, es muy chistoso. Porque en la sociedad el hecho de no tomarse, ¡ay! No, pues aguas, ¿eh? Con rostro, ¿por qué no toma? Es algo así de que dices, no... Como si fueras extraña, ¿no? Sí, 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 sí. Y anticuada. Y anticuada, y aburrida, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Entonces, es muy, muy chistoso cómo se maneja en la sociedad del día de hoy. Que cuando tratas, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, personalmente pienso, soy pro terapias, ¿no? Alguna vez el fundador de este movimiento comenta que, pues esto no es la panacea, pero es una opción más, ¿no? Es una opción más para cambiar de vida, pero pues eso es lo difícil. A veces ni siquiera sabemos, ¿no? Yo en mi caso, como te digo, pues yo no sabía, yo no sabía que me sentía mal, yo no sabía que tenía como tanta angustia. Siempre tenía, yo decía, bueno, pues tengo mucho trabajo, tengo novio, tengo mi familia, me iba bien económicamente, viajaba mucho. Y yo decía, no entiendo, ¿no? ¿Por qué me siento mal? O es más, ni siquiera sabía que me sentía mal, pero ¿por qué no estaba feliz? Y bueno, pues ha sido un proceso. Y has visto un cambio en tu vida. Definitivamente. Mira, qué bonito, es como abrir la ventana, es como correr las cortinas, abrir la ventana y decir, ay, qué rico, ¿no? O como cuando te pones por fin anteojos y ves todo con claridad, dices, qué maravilla. Entonces, te habías acostumbrado a ver mal, ¿no? Te habías acostumbrado a estar en un ambiente viciado. Totalmente. O sea, yo pensaba que era normal eso, ¿no? Que era normal. Sentirme, como dices. Sí, sí, cuando tú le decías, o yo, por ejemplo, le digo a alguien, ¿por qué me gritas? Ay, tú de todo te quejas, qué horror, ¿cómo es posible que todo el mundo habla así? No te grite, todo el mundo habla así. Dices, oye, paré en el mundo, me quiero bajar, porque a mí no me gusta que me hablen así. Sí, sí, exacto. Qué barbaridad, ¿no? Qué espanto. Vamos y volvemos. No te grite, todo el mundo. 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 Dices que para saber si uno está neurótico, si uno es neurótico, tiene que medir su grado de felicidad. Si dices, no, la típica pregunta, ¿eres feliz, no? Y tú dices, ¿no? Y tú dices, ¿por qué me preguntas eso, no? Y en el fondo reconoces que no eres feliz, quiere decir que hay un grado de neurosis. Entonces, bueno, tú te diste cuenta y has tenido que madurar algunas cosas de tu vida. Sí, sobre todo de mi personalidad, algo que hablábamos ahorita. De mi personalidad, ¿no? De pensar, el otro día escuché una frase muy bonita que dijeron, la felicidad no viene de tener las cosas que quieres, sino de querer las cosas que tienes, ¿no? Y a mí me gustó mucho porque yo, aunque he tenido oportunidad de vivir cosas muy bonitas, muy bonitas, ¿no? Yo no estaba como contenta, o sea, mi felicidad no es de las cosas externas, o mi infelicidad. Yo eso lo descubrí, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Somos siete, somos siete hermanos, cinco mujeres, dos hombres. Yo soy de las mayores, ahorita que Francis más o menos comentaba, yo fui la mamá de mis hermanos. Y yo siempre lo vié, o sea, yo... No le decía a mi mamá, porque mamá sí me daba conmigo, ¿no? Pero a mí no me gustaba ser la mamá, o sea, yo siempre estuve en rebeldía, de que no me gustaba. Todo me lo callaba, pero no me gustaban. Asumiste responsabilidades que no te tocaban. Que no me tocaban, y siempre estuve enojada por eso, ¿no? Pero pues ya cuando crecí, a lo mejor cuando ya me empezaban a tocar, tampoco me gustaron, ¿no? Entonces, yo permanecí enojada, enojada, enojada. Y ese enojo, hoy lo sé, ya con el proceso de... Algo a mí que me gusta mucho de estar aquí es el autoconocimiento, de que vas descubriendo de por qué te sientes mal. O sea, ¿qué hay detrás, ¿no? De todo eso. Que, bueno, aquí en el Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos, decimos que esto es la base de la enfermedad, es el egoísmo. De yo quiero, yo necesito, a mí me gusta, a mí esto, ¿no? O sea, yo, yo, yo. Y, este, y bueno, en mi caso sí, sí ha sido difícil, ¿no? Ha sido difícil como aceptar, en primer lugar, desde que descubrí, yo digo, hoy pienso, con mi familia yo me llevo muy bien. Los quiero mucho, siempre me han apoyado. A pesar de que yo en su momento sentí como, ay, mis hermanos, no, y mi mamá, no. Mi mamá hoy ya falleció, tiene tres años de que falleció. Y, y bueno, pues hoy, hoy también sé que ella me dio lo que mejor pudo, ¿no? Aunque ahorita yo, yo me acordaba, yo pensaba en la mamá, en esa mamá. Mi mamá no fue sumisa, no fue, mi mamá fue muy, muy, de hecho mi casa fue un matriarcado, ¿no? Mi mamá era así de, se movía, hacía, trabajaba, subía, este, ella era la que daba los permisos, todo. Pero yo le tenía mucho miedo a mi mamá, ¿no? Entonces, entonces era de, a ver, Rosalba, y con tú y Marta, y cuidan a los, a los más chiquitos. Y ella se iba y yo me quedaba así, me enojaba, ¿no? De que tenía que, que cuidar a mis hermanos, y quería hacer la comida, ¿no? Y siempre emberrinchada. Siempre emberrinchada. Ayer fui a un doctor y me dijo, ¿has sido una coponturista en el año? Nada más de verme, hijo. Eres muy berrinchuda, ¿verdad? Y yo sí, ¿no? Sí, porque hoy sé que lo sigo siendo, pero dentro de la terapia, este, me dan herramientas, le llamamos, me dan opciones para, para tener eso tranquilo, ¿no? O sea, para, para cambiar. Claro, porque ya estar consciente, dicen que una vez que descubres el origen del síntoma, desaparece el síntoma. Y es verdad, en la medida que ustedes conversan sus vidas y lo que van sintiendo y todo, pues van cayendo en la cuenta de dónde está la raíz. Y al mencionarla, desaparece el síntoma. Pero luego hay que ejercer la voluntad. Por eso es que movimiento buena voluntad 24 horas. Es el trabajo impresionante del ser humano. Tu gran aportación a tu felicidad es la voluntad. Y claro, la gracia de Dios, ¿no? Que es lo principal. Pero la voluntad, que si tú te rajas, si bajas la guardia, todo lo que has conquistado de ti misma se pierde, ¿no? Se va a la basura. Se va a la basura. ¿Cómo practicas este ejercicio de la voluntad? Cuando no tienes ganas de bañarte, de arreglarte, de salir a pasear, de ir a una reunión familiar. ¿Cómo la trabajas, Francis? Pues yo la trabajo pensando en mi grupo. Ya estando en la agrupación, ya sé que la cama me llama si yo no me paro, yo tengo que andar en actividad. Como ahorita decía Rosalba, nos dan herramientas en el grupo para no caer en esa depresión. ¿Te pones horario, por ejemplo? Dices, me levanto a tal hora, no tengo nada que hacer. Sí, 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 exacto. Yo tengo que andar en movimiento porque yo sé que la depresión me tira. O sea, es una enfermedad la depresión. En mi caso, pues así lo veo, como neurosis, que muchos jóvenes, muchas señoritas, muchos estudiantes, pues se quitan la vida por depresión. Por falta de conciencia de que lo que tienen es una forma de evasión de la realidad, que es la depresión. Exacto. La depresión es terrible y mortal. Entonces, yo ya sé que no puedo estar sin hacer nada porque también el hecho de que yo no haga nada también es parte de mi egoísmo. Es parte de que yo necesito andar movida. Servir a los demás. Y precisamente por eso el movimiento es andar movida. El movimiento Buena Voluntad es estar escuchando a los demás, hacerlos sentir bien. El que yo esté escuchando a otros, yo me voy a sentir bien. Estoy salvando mi vida, el hecho de estar con otras personas. Servirlos. En tu caso, para olvidarte del alcohol y de todas las cosas feas que estabas haciendo, la pereza y todo lo demás, ¿cómo fortaleces tu voluntad? ¿De qué manera haces para servir a los demás? Pues, si no lo hago, pues, como decía Francis, pues, me voy a la cama y me empiezo a… mi mente empieza a divagar, a pensar tontería y media y lo que hago es tratar de estar ocupado el mayor tiempo posible. Todo el día y ahora ya no estoy en mi cama ahí. ¿Qué estudias ahora? Pues, estoy estudiando inglés. Es verdad, inglés, y trabajas en el negocio familiar. Así es. ¿Y novia? Pues, sí, ahí tengo una novia. Ay, qué bueno, y la estás tratando bien. Ahorita sí, ya, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Y sientes que logras establecer una relación de pareja donde el amor vaya madurando? ¿Estás consciente de que podrías apegarte demasiado y ser muy dependiente de ella? ¿Estás trabajando evitar caer en los celos, en la codependencia? Sí, 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 sí. Son síntomas que pueden aparecer después de tu experiencia con la neurosis y el alcoholismo, ¿cierto? Sí, claro que sí, ahí están. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, lo bueno es que estás consciente. Sí, 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 sí. Estoy… Y tienes una novia inteligente que sabrá acompañarte. Claro que sí, 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 es muy inteligente. ¡Ándale! Qué bueno. Y dinos, Rosalba, nos quedamos picados con tu historia de amor. ¿Continuaste con ese novio? No. No. Ahora tienes otro o has tenido muchos otros después de eso. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ven el amor? Bien, la verdad, este… bien. Ahorita pensaba… mi tendencia es esa, a tener mucho apego con las parejas, con los novios. Pero cada día, la manera, en mi caso, de trabajarlo es comentando mi deseo, ¿no? Yo… porque a mí, teniendo novio, se me olvida el mundo, ¿eh? O sea, se me olvida… Lo único que te importa es… Lo único que quiero es estar con él, ¿no? Entonces, pero el día de hoy comentándolo y tratando, intentando solamente, pues, hacer otras cosas. Por ejemplo, el lunes que tuvimos el evento, el simposio, padrísimo. De cuatro mil personas. Llegaron más de cuatro mil personas. Más de cuatro. Sí. Este, ha habido eventos que llegan cinco mil personas al Auditorio Nacional. Muy padre. Entonces, bueno, andamos, obviamente, ocupados. No, pues, yo ni tiempo tengo de estar pensando en el novio, ¿no? Es una de las maneras que tenemos para, pues, para no estar ahí. Yo tengo que trabajar esa parte, ¿no? Y yo sigo siendo, a mí me dicen, bueno, esto no se quita, porque son emociones que como seres humanos tenemos naturalmente, pero yo tengo la oportunidad de trabajarlas día con día, este, tanto comentando de… a mí, por ejemplo, yo, a mí me ayuda mucho comentar, ay, es que quiero estar con mi novio ahorita, por ejemplo, ¿no? Quisiera irme a comer con él. Y ya con eso se te quita. Baja, baja. Qué linda. Entonces, bueno, pues, yo la pongo a hacer otras cosas, ¿no? Qué bueno. Esa es una buena estrategia. Sí, sí, sí. En lugar de mandarle un mensajito, quiero estar contigo. Exacto. Se lo comentas a quien sea. Exacto. Es como desahogar nuestro, nuestro sentimiento, nuestro deseo, nuestros miedos, ¿no? Los vas descargando poquito a poquito. Los vas descargando, exacto. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, hay un servicio, este, que es la casa hogar. Yo tuve la oportunidad de estar en la casa hogar del movimiento, en donde es, bueno, totalmente voluntario, gratuito, pero es una terapia de 24 horas, ¿no? O sea, una terapia intensiva, literal. En un encerramiento de... En donde, pues, las personas que ya estamos como en una depresión muy fuerte, pues, tenemos esa oportunidad. Nos aislamos de nuestro medio familiar, laboral, de todo mundo, y para concentrarnos en nuestra recuperación. Y para mí fue muy padre, porque yo ya, por mis celos, yo padezco celotipia y algo que yo pensaba ahorita, que, por ejemplo, cuando yo trabajaba, entonces, tal, pero pues, ¿por qué? ¿Por qué eres celosa si, pues, o sea, no? Me adulaban algunas cosas, ¿no? Pero tú no deberías. Yo sentía, pues, sí, pero no sé por qué, ¿no? Y, bueno, yo, este, en ese momento, pues, yo tuve una depresión muy fuerte que yo ya no podía controlar, en cuestión de los celos, ya mi cabeza no paraba. Y, eh, tuve la oportunidad de estar en la casa hogar y, bueno, fue una cosa de verdad, hoy, hoy lo puedo decir, fue padrísimo. Te sanaste. Me sané. Porque estabas en crisis, en una etapa aguda. Exacto. Pero ahora tú ya sabes cómo prevenir, que es ir descargando poquito, poquito. Echar bromas, por ejemplo, sobre los celos o dejarte piropear por algunos otros señores. Pues, mira, el día que estés celosa camina enfrente de una obra en construcción y los albañiles te chiflan. Entonces, te levantan la autoestima. Sí, no falla, los albañiles siempre chiflan. Entonces, te levanta la autoestima y entonces dices, no, pues, si le guste a 30 albañiles, a mi novio, por supuesto que le gustó mucho. Y ese te van los celos. Pero, pero, pero. O sea, es jugar un poco con el tema. Sí, pero esa, esa, bueno, en mi caso, no importa. Por ejemplo, a veces a mí me dicen, Ruth, tú a veces de, de. Se lo tienes. Se me fue. La se lo tiba de devaluación. Ah. Yo, claro. De baja autoestima. De baja autoestima. Y eres tan guapa. Y tan preparada. O sea, pero eso no tiene nada que ver con ella. Nada que ver. Porque eso es emocional. O sea, justamente la neurosis no tiene nada que ver con la situación. Ni con que seas doctora en psicología. Exacto. No. No, ahí está. Económica, social, intelectual, no importa nada. Esto, esto es un punto de aparte, es un, es una parte emocional que normalmente no trabajamos. O sea, que a ti te pasa lo que a mí. A mí me pones a leer el libro de las mujeres que aman demasiado, no, no me entra. O sea, nunca lo voy a aprender, no lo puedo ejecutar, no puedo llevar a cabo lo que dice el libro. Y el libro de ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Tampoco. O sea, esos dos libros los he leído 500 veces y 500 veces me he divorciado. O sea, no funciona conmigo, ¿no? Exacto. Entonces, amar demasiado, amar demasiado, querer muchísimo, dar la vida por el otro, etc. ¿Quién sabe? Porque si te confrontas, si te, si te mides con respecto a cómo ama la mayoría, ¿no? Que, que aman de una forma muy comodina, superficial y convenenciera, ¿no? Este, o te mides con respecto a Jesucristo. Eres capaz de dar la vida por la persona que amas. Entonces, ¿cuándo hay salud mental y cuándo no? Pero bueno, es dificilísimo. Lo importante es que seguimos en camino, vamos todos en movimiento, en camino, que estamos conscientes cada vez más. Efectivamente se necesita desarrollo espiritual y humano, las dos cosas, no solo espiritual, también humano. Aunque sí quisiera dar más, este, comentar que el movimiento no es religioso. No, no es religioso. Pero sí reconoce, ¿no? Nosotros hablamos de un poder superior justamente para que las personas que se sientan mal, que a lo mejor dicen, no, Dios, o sea, eso es de Dios, no, no, yo no. ¿Por qué ha habido gente así? Que tiene pleito con Dios, que se han enojado. Sí, que tiene pleito con Dios, exacto. Claro, pero llega un punto en los doce pasos que hablan de eso y sanan su pleito con Dios. El hecho, yo por eso llegué, pues, ya, pues, aquí están hablando de Dios, yo no quiero hablar de nada de él, porque, pues, estaba enojada con él, porque, pues, estaba con monjas, con colegio, de que todo es pecado, todo es pecado. Todo es el infierno. Todo es el infierno. Pero, ¿qué tal Papa Francisco, no? Nos cayó de perlas a todos. Sí, sí. De verdad, con sus palabras y es el evangelio puro, caminando, ¿no? Bueno, pues, yo los felicito, ya se nos acabó el tiempo. ¿Quieres decir algo, Armando? Por ser el hombre, te concedemos el cierre del programa. Ok, muchas gracias. Gracias, pues, hacerles la invitación a todas las personas que se sientan mal, que, pues, en el movimiento Buena Voltad, en el 24 Horas de Neuróticos Anónimos, pues, pueden encontrar, pues, esa tranquilidad, así, a sus problemas, que ya no están solos, que hay algo ahí, todos, este, les ponen los medios y aquí el grupo, pues, puede ser para irnos sintiendo mejor, para ir transformando nuestras vidas. Muy bien, para ser felices, como dijo Rosalba, ¿verdad? Para ser felices, para servir a los demás. Exacto. ¿No? Para tener un proyecto de vida, ¿no? Entonces, todo el que rechaza su realidad o el que no sabe manejar sus emociones, está invitado a participar en el movimiento Buena Voluntad, 24 Horas de Neuróticos Anónimos. Hay grupos por toda la República Mexicana y, pues, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias. Felicidades. Que Dios los bendiga. Pásenla bien, haciendo el bien. Hasta la próxima. Si hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo. Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México, somos hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba, somos guión bajo, guión bajo hermanos.